Trailer Pase de Batalla Temporada 1 Warzone 2.0 Modern Warfare 2 Te damos la bienvenida al nuevo Pase de Batalla de Call of Duty para Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 Con más de 100 recompensas Tu misión se ha extendido a un mapa de combate completo Con muchas más opciones tácticas Planea tu estrategia y vea por las recompensas que quieras Sector por sector Quien prende tu camino al dominio total Usar el Pase de Batalla es sencillo Juega para conseguir fichas de batalla de omisión de nivel Cajea las fichas de omisión de nivel para desbloquear recompensas Cada sector contiene 5 recompensas Completa el sector desbloqueándolas todas Incluido el objetivo de alto valor Al completar sectores se abrirán nuevos Y podrás elegir tu camino por el mapa según las recompensas que quieras Cuando completes todos los sectores conseguirás recompensas extra valiosas El mapa incluye 20 artículos gratuitos Incluidas nuevas armas funcionales y puntos Call of Duty Actualiza el Pase de Batalla para acceder a más de 100 recompensas Como nuevos operadores Proyectos de armas Y 1400 puntos Call of Duty Y esto es solo el principio Cada temporada traerá nuevos mapas Recompensas Y más sorpresas Con el nuevo Pase de Batalla de Call of Duty La victoria está en tus manos En el resto de los fallenos ¡Esto es solo el primer día! Gracias.